El sábado 23 de febrero se realizó un jaripeo con motivo de celebrar la feria titular de Aldea Riachuelo en Nueva Santa Rosa. Esta actividad dio inicio desde las 7 de la noche. Este importante rodeo nocturno fue organizado por Freddy Airee López y a la vez narrado por Paul Mejía. Acá se presentaron montadores de diferentes departamentos de todo el país, asimismo montadores profesionales del departamento de Santa Rosa. Antes de iniciar las montas se presentaron en el centro de Ruedo las representantes de la belleza y asimismo se elevó una oración a Dios para el resguardo de los montadores. Bienvenidos al Rodeo del Chupadero. ¡Cuidado Freddy! Cuidado Freddy, ¿cómo estamos? A ver, hay un problema ahí con Freddy Señores, 1500 que sales al caballero que se mete y le pega una mordida en la cola al toro 1500 que sales Y ahora la puerta que viene a Getúbal, vean ustedes qué barbaridades Ustedes qué barbaridades A ver, vájame un poquito la música, ¿Creen ustedes que se merece un aplauso al toro, sí o no? 8 segundos, vuelta Aquí viene la banda de ustedes Quien es el profesional de Roberto Se lo van a 8 segundos Se lo tenemos ya que ustedes Se está quedando ¡Vuelta! Se ahora la puerta a la atención, Guatemala Ahí nos remacolamos Se ha quedado con la puerta ¡Vuelta! Aquí viene la mano Bolivar Se está quedando Ahí está la mano Se está quedando, bueno, que lo vayas Vamos a ver, Guadalupe Quiñones Vamos a ver cómo le va ¡Vuelta! Guadalupe Quiñones Se está quedando ahí ¡Qué bonito reparo! A uno de los hermanos, Guadalupe Quiñones Guadalupe saluda ¡Guadalupe! ¡Guadalupe Quiñones! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Vamos! ¡Postos el mundo! ¡Vamos a ese chupadero! ¡Ahí está! ¡Postos! 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 ¡Ahí está! ¡Postos! 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 los amigos estamos acá en el chupadero así que para todos los amigos de canal 8 bienvenidos hoy nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de estar otro año más acá en el chupadero freddy ariel lópez el organizador de este evento quiero que le piense un saludo muy especial a toda la gente y el agradecerte por la invitación a estar presentes acá en el chupadero bueno muy buenas noches a todos mi nombre es freddy ariel lópez estoy orgulloso de llegar a un año más de nuestra feria patronal y por ello la noche vaquera y le doy un cordial saludo a toda la población de nueva santa rosa y sean bienvenidos al chupadero ya cuántos años freddy están organizando el rodeo aquí en el chupadero pues con la bendición de dios y la visita de fátima son nueve años yo los invito pues que nuevamente nos sigan apoyando en los eventos ya que son unos eventos ya un poquito más formal no hasta internacional va pero ahí le hacemos la cachita como organizar más o menos para que todos se vayan muy contentos de nuestra aldea el chupadero si estamos analizando la situación y dependemos de hoy depende cómo miremos la respuesta de la gente yo sé que la gente le gusta nuestros eventos y si posiblemente tendremos otro en un intermedio de a medio de año a ver qué pasa